Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Suscríbete al canal! El programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción. ¿Qué tal Adri? Muy bien, estaba respondiendo ya al primer troll de la noche que ha entrado justo en el directo. Además, con un clásico, ¿no? Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela. Aquí hablar de extrema derecha, pero bueno, ellos vienen con su discurso. Chicos y chicas, ya sabéis, un abrazo muy fuerte al troll que ha entrado. Aquí damos amor y bendiciones a todo el mundo. Muy buenas, una noche más, un miércoles más, 2 de noviembre. En nada, nos queda muy poquito para hacer un año de este programa. Un año de infierno y horror, pero también de diversión. Efectivamente, ¿no? La verdad es que rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando empezamos en enero con el miedo, ¿no? Si esto no funcionaba y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos. Y bueno, como siempre, intentamos ligar, la mayoría de veces al menos, ¿no? El programa un poco con la actualidad, ¿no? Con todo lo que está pasando. Porque la verdad es que están pasando muchas cosas, ¿no? En América Latina, con las elecciones brasileñas. Y bueno, todo lo que está ocurriendo en el país y en el continente. Entonces, para la gente nueva, ¿no? Que veo por ahí algunas caras que no conozco. El programa se va a dividir en tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a hablar un poco de la temática principal. ¿Vale? Como ya he comentado, tiene que ver con la derrota de la extrema derecha en América Latina. ¿No? Vamos a poner, vamos a hablar un poco de todo lo que está ocurriendo allí. Pero la verdad es que en especial vamos a poner un poco el foco sobre Brasil. En segundo lugar, actualidad, donde vamos a hablar un poquito de todas las noticias, ¿no? De todo lo que está pasando en relación con la extrema derecha alrededor del mundo. Y por último, desmontando la extrema derecha. Donde Adrián, pues bueno, nos va a traer un vídeo, unos discursos, unas imágenes, tweets. Para que veamos un poco cómo funciona ese discurso y desmontarlo en directo. Adrián, ¿hoy qué nos vas a traer? ¡Hoy qué monstruo ha sacado de los fondos de internet! ¡Qué ritual, eh! ¡Hoy! ¡Qué frikis hoy, coño! Lo de Israel ha sido muy cataplof. Hostia, pues o vais a reír, pero de lo de Israel ni lo he mirado hoy. Me he centrado... Pues bueno, pues ha ganado Netanyahu, como se esperaba. Eso ya lo he leído, pero me refiero en relación a los partidos de ultraderecha, al pavo... Pues el partido religioso-sionista, que se ha convertido en tercera fuerza, que es Netanyahu. Y era un señor que considerarlo de derechas, pues bueno... Yo tengo mis dudas, ¿vale? Porque ese señor estaba muy cerca de ser... O sea, en su concepción de la extrema derecha. Solamente que, bueno, como había cuatro o cinco cosas que no hacía, pues se salía un poco de ahí. Pero era un señor muy radical, muy radical. De hecho, él animó a la extrema derecha a ir en coalición a todos los partidos ultraortodoxos. ¿Vale? Sionistas. Y nada, que se juntasen y que le apoyasen. Y gracias a eso y a la abstención a la B, pues nada, lo vamos a tener gobernando. Pues bueno, hablando de desmontando a la ultraderecha, hoy os traigo un clásico. De nuevo, rompemos un poco la tónica general de traer vídeos o grabaciones. Hoy va a ser un poco diferente, pero algo que ya hemos hecho otras veces. Y que a mí particularmente me parece bastante divertido, la verdad. Bastante, bastante, bastante divertido. Y yo creo que... Bueno, por lo menos a mí me lo parece. Yo creo que os va a molar. Además, en el momento en que os canseis, me mandáis a tomar por saco y lo cortamos. Pero va a estar guapo. Pues la verdad es que fácil, ¿no? Ya lo has dicho. Pues bueno, ya sin más, creo que vamos a pasar a esta primera sección. La sección del debate donde vamos a hablar de la derrota de la extrema derecha en América Latina. Y para ello, hoy hemos traído a una persona que la verdad es que ha sido responsable de un proyecto muy interesante, la Futura Channel, y que además es psicólogo, investigador, activista social y todo un experto en estrategia digital y comunicación política, que además ha trabajado con Manuel Castells. Hablo, me refiero a Javier Toled. Muy buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Un gusto estar aquí en Al Descubierto, en el canal de Spanish Revolution, que son familia. Y nada, muchas gracias por la invitación y a conversar con ustedes. Hombre, claro, lo teníamos pendiente, ¿no? La verdad es que desde que fuimos un día a la Futura, que la verdad es que fue todo muy agradable, ¿no? Un corto, porque claro, los programas van de más corto que el nuestro, ¿no? En aquel momento y tal, pero bueno, estuvo muy bien. Nada, Javier, la verdad es que, ya te digo, es un placer, ¿no? Porque la verdad es que no había pasado nada de la Futura, ¿no? Era algo pendiente, nos hubiera gustado la primera temporada, pero por temas de agenda no pudo ser. Y nada, la verdad es que, claro, me gustaría que nos contases un poco qué tal, ¿no? Por la Futura, porque la verdad es que es un proyecto también súper interesante. Bueno, pues la Futura Channel es un medio, ¿no? Un canal para la transformación social, ¿no? Que trata de intervenir, ¿no? En las redes emergentes, ¿no? Twitch, TikTok, Instagram, ¿no? Las redes también para la gente más joven, ¿no? Donde se disputa este sentido común, ¿no? También frente a la hegemonía de la extrema derecha, ¿no? Que hemos tenido, bueno, que tenemos en el campo digital, ¿no? Lo que yo llamo la tecnopolítica del 1%, ¿no? Esta superioridad digital que estamos viendo en todo el mundo, también en Brasil. Y de alguna manera, pues sumar un proyecto más a una constelación de gente que está intentando hacer otra comunicación con otros valores, ¿no? Y un poco la Futura es eso, ¿no? Hay una serie de programas en directo, aquí en Twitch también. Y también, pues, hacemos muchas colaboraciones con distintos influencers políticos y tal, ¿no? Con contenidos, noticias de un minuto, ¿no? A formato Reels y TikTok para intentar divulgar otros valores, ¿no? Tenemos un programa de cultura crítica, otro de feminismo que se llama La Hora Petarda. Y la Futura News, que es el programa de actualidad que se hace de martes y jueves. Sí, la verdad es que no lo has podido explicar mejor en el tema de la tecnopolítica. Porque la verdad es que es un tema interesantísimo, ¿no? Aquí, de hecho, lo hemos tratado mucho, ¿no? La tremenda superioridad de la extrema derecha en el campo virtual, ¿no? Era un campo que además en 2015 parecía que estaba todo aquello de la izquierda, ¿no? Que las redes eran de la izquierda y que la derecha ahí no tenía nada que ver, ¿no? Los conservadores, de hecho, estaban, al menos en Europa, ¿no? Eso todo en España, pues, no sabían qué hacer, ¿no? Y de repente llegó la extrema derecha a una ola reaccionaria, ¿no? Con sus youtubers, sus influencers, sus programas. Y de repente se lo comieron todo, ¿no? En muchos casos también se comieron un poco por abandono, ¿no? Porque no hubo una respuesta. Bueno, si hacemos una analogía un poco con Maño, ¿no? Si quieres, el punto de partida podría ser el 2011, ¿no? Con la primavera, Rebel 15, Mekupa y Wall Street. Es decir, todo este ciclo que algunos teóricos llamaron las revueltas, el ciclo de las revueltas interconectadas. Donde hubo una apropiación masiva por millones de personas de lo que era Twitter y Facebook en aquella época. Que no tiene nada que ver con lo que es ahora. Y la gente la usó para salir a la calle, ¿no? Usó internet para movilizarse, ¿no? O sea, como las formas de la izquierda, los movimientos sociales. Yo tengo un libro que se llama Tecnopolítica de 15M. Que explico, ¿no? Como hay una especie de multitud conectada, ¿no? De miles de personas que se conectan en torno a las redes para actuar con un solo cuerpo. Pues de ese ciclo y de esa hegemonía tecnopolítica del 99%, pasamos al nacimiento en 2013 de Cambridge Analytica. Y todo este maridaje entre Bannon y Mercer, ¿no? Entre los grandes poderosos, ¿no? Y el gran estratega digital de la extrema derecha. Y, bueno, pues ya ha habido toda la cosa de la elección, bueno, del Brexit, ¿no? Como primer gran intento masivo de manipulación de la mente social, ¿no? Que yo creo que eso es lo que ha hecho, básicamente, Cambridge Analytica. Y después ya vino la elección de Trump. Y ahí eso que funcionó, pues lo compartieron. Y esa tecnopolítica del 1% se expandió como una de las principales armas de la extrema derecha en todo el mundo. Y esa es la situación que tenemos hoy. Efectivamente, ¿no? Además, una tecnopolítica que no funcionaría, ¿no? Sin esa enorme financiación que tienen, ¿no? Esa capacidad que también quizás sea una parte, ¿eh? No todas, ¿no? Pero quizás porque la izquierda ha tardado tanto en responder, ¿no? Porque ahí hubieron más factores, estoy seguro, ¿no? Yo siempre me río un poco, ¿no? De lo que a la izquierda le gustan los informes, ¿no? Porque, claro, nos encanta el papel escrito, nos encanta tal. Pero, claro, nos encantan los movimientos sociales, la calle, ¿no? Vernos. Pero, claro, en esta época, pues hacen falta otras herramientas que son, además, tan necesarias para llegar a un público juvenil a la que ahora mismo ya no llegas con los medios tradicionales, ¿no? Claro, además, es que volvemos a lo de siempre, ¿no? La extrema derecha, al final, para evolucionar o para adaptarse a la sociedad o para que su discurso se meta dentro y consiga victorias tanto en lo cultural como en lo institucional, se apropia de métodos que ya ha visto que le funcionan a los movimientos sociales. Ya sea de su simbología, de sus colores, de sus nombres o también de sus métodos. Siempre pongo el ejemplo del clásico ejemplo del partido nazi que puso la palabra socialista en su nombre. La falange que copió la bandera de la CNT. Y ya más recientemente, pues, hazte oír copiando los métodos de la recogida de firmas digital. Es decir, está claro que ha habido una apropiación de métodos, pero con mucho más método, o sea, muchos más recursos, una estrategia mucho más coordinada y con un discurso y un ciclo electoral que les favorece y que les ha funcionado bien. Claro, metes todo eso. Lo que sí que es verdad que lo que sí que han utilizado, que a lo mejor desde la izquierda no se ha utilizado tanto, o yo diría que no se ha utilizado como estrategia, es el tema de los buros de las fake news, ¿no? Es la mentira por sistema para embarrarlo todo constantemente, ¿no? Hacer un exceso de información falsa y, a partir de ahí, pues, aprovechar el desconocimiento y la falta de pensamiento crítico de mucha gente, así como sesgos cognitivos y psicológicos que tenemos todas las personas. Y en este mundo de lo inmediato, ¿no? Para hacer, pues, todo lo que tú has nombrado, Javi. Todo el tema de Cambridge Analytica, todo el tema de Trump. Y, bueno, en esa guerra estamos un poco. Y, además, América Latina ha sido un campo de pruebas también para todo esto, ¿no? Ha habido una suerte de Operación Cóndor 2.0, de vamos a aupar a líderes y candidaturas de extrema derecha para que se perfilen como la alternativa de la gente a la izquierda. Y lo vamos a hacer desde, pues, bueno, ya hemos hablado muchas veces de la red Atlas, que tenemos pendiente también al descubierto hablar, ¿no? De cómo funciona una amplia red de fundaciones que, en principio, defienden la libertad económica, pero, bueno, por algún motivo, pues, están financiando instituciones y organismos que, a su vez, están apoyando o al que pertenecen personalidades de extrema derecha, ¿no? Están generando una red bastante fuerte en lo económico y en lo político. Más aparte, cómo Vox, en este caso, está, pues, con el tema de la Carta de Madrid y todo esto, y su concepto de la iberosfera haciendo lo mismo, aliándose con lo más reaccionario y rancio de América del Sur. Tenemos a Brasil, tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a José Antonio Kast en Chile, tenemos a Keiko Fujimori en Perú, y así podríamos estar por todos los países de América Latina. Y en el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Como, pues, no han parado de perder. No han parado de perder a nivel electoral, y no sé, pues, hablar un poquito de por qué. Y también un poco, que yo creo que es muy importante que lo toquemos en algún momento, lo importante o no que puede ser una derrota o una victoria institucional a nivel político. Porque aquí siempre ponemos énfasis mucho en el tema de, al final, lo que esta gente quiere más que ganar o no ganar elecciones, que eso está claro, es que la sociedad compre una agenda política determinada y un discurso político. Entonces, si pierdes, pero me pierdes por un 1%, pues, en realidad, que estamos ganando ahí, ¿no? No sé qué pensaréis del tema. Sí. Que, no sé, yo quería retomar alguna, o puntualizar alguna de las cosas que he dicho. Porque es verdad que reapropian, pero también, sin quitarles méritos, creo que ellos han innovado. Han innovado en su tecnopolítica. Me refiero que, ¿sabes?, la capacidad, por ejemplo, que son cosas que, desde la izquierda, y yo creo que de manera justa, se ven totalmente inapropiadas y mal. No solo las mentiras, sino, por ejemplo, toda la perfilación de la personalidad a través de test de personalidad a gran escala que generó Cambridge para saber cuáles son tus inseguridades, tus miedos, y mandarte exactamente esa publicidad, ¿no?, que fue una cosa que ensayaron en el Brexit y que han seguido haciendo las campañas electorales. Es como, es una innovación, ¿no?, me refiero, que no solo, creo que realmente han inventado como una tecné, una maquinaria de organizarse, ¿no?, y ahí voy con esto a lo que estabas planteando, porque creo que la victoria de Lula es importantísima, y creo que después hablaremos de las consecuencias y tal, pero creo que es importante entender que el bolsonarismo no ha desaparecido y no va a desaparecer y que tiene una estructura social, digital, interconectada, que es otro cerebro diferente y que está al margen de los medios tradicionales, al margen de lo que me dice la izquierda, y creo que ese mal o ese virus mental, desgraciadamente, está América Latina, está aquí y está por todo el mundo. Entonces, como hemos conseguido, creo que es una victoria muy importantísima, pero el fenómeno en parte está ahí. Efectivamente, ¿no?, porque un poco el caso de Brasil es muy parecido al Trumpismo, ¿no?, es decir, un fenómeno que nace, bueno, que estaba ahí latente, ¿no?, había una base social, nace y se refuerza, mejor dicho, con la llegada de un líder, ¿no?, que adopta, entonces, bueno, pues se convierte un poco a ese líder, ¿no?, el trumpismo, el bolsonarismo, pero que la derrota de ese líder, incluso su derrota definitiva, no hace que esa conciencia en el campo de la derecha ya se haya convertido en algo hegemónico, ¿no?, en algo mayoritario. En Brasil lo hemos visto, ¿no?, de cómo la bancada del partido de Bolsonaro es ahora la bancada más grande, ¿no?, desde el Congreso de allí. Entonces, y luego, por supuesto, todo lo que estamos viendo a día de hoy, ¿no?, porque claro, sabemos, ¿no?, por entrar un poco en el tema, que Lula ha ganado, pero ahora falta por ver que acepta la extrema derecha, ¿no?, porque ya estamos viendo movilizaciones masivas, además, en gente en futbol bolsonaristas, estamos viendo otra vez la estrategia de los camioneros, ¿no?, inflamando las calles, afectando a las cadenas de suministros, todo para no aceptar la victoria democrática, pidiendo un golpe de estado, ¿no?, además que lo hemos visto hasta en el jugador de fútbol, este exjugador de fútbol y tal, y además utilizando la narrativa del fraude electoral, que fue un invento de Trump, que claro, que al estarán usando cada vez que pierden, lo están usando, ¿no?, es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Totalmente, totalmente, pero creo que es importante ver que, bueno, que varias personas que han contado, dicen, bueno, es la elección más criminosa de crímenes electorales de todo tipo, han matado a varios dirigentes del PT entrando en fiestas de su cumpleaños, han comprado votos del último momento, han usado presupuesto de la máquina del Estado para dar auxilio en los últimos días a los más pobres, aparte de las millones de fake news, han impedido que mucha gente en el nordeste fuera a votar, bloqueando, o sea, que realmente es tal grado la falta de respetos bajo el prisma de la democracia representativa al cual se presentan, que ahora, pues, es totalmente coherente no reconocer los resultados de que ellos tienen que, de alguna manera, facilitar que lo están haciendo esa transición, ¿no?, y no, y lo que hemos visto estos días, desde que, bueno, con el silencio de Bolsonaro durante dos días y después una rueda de prensa de un minuto y medio, ha sido alentar por debajo, en todo su ecosistema gigantesco de WhatsApp, han fomentado que la gente salga a la calle pidiendo, lo que tú decías, intervención militar, que la gente se concentre delante de los cuarteles, les pida al ejército que intervengan en nombre de salvar el Brasil del comunismo, y están haciendo todas estas protestas apoyando a los camioneros, que en parte es un paro patronal, ¿no?, pero claro, no está aprendiendo, es como si hubieran intentado lanzar a ver si cuajaba algo como una situación golpista, pero no les está funcionando. Sí, sí, a mí la verdad es que las últimas manifestaciones sí que me han dado un poco de miedo, ¿no?, porque la verdad es que, por ejemplo, la de Río de Janeiro, si no me equivoco, ha sido muy masiva, que bueno, la verdad es que es una plaza fuerte, ¿no?, de allí, y claro, los golpes de Estado, si tienen una debilidad generalmente, es que siempre nacen del poder, ¿no?, directamente, es decir, es una característica, ¿no? Claro, cuando encuentras que parte de la población, que buena parte, mejor dicho, porque el bolsonarismo, pese a todo, sacó un buen resultado, ¿no?, es cierto que, como tú has dicho, ha utilizado todos los trucos sucios que han podido, ¿no?, desde parar la policía camiones con votantes para que no fueran a votar a Lula, ¿no?, en el mismo día de las elecciones, intentar comprar los feudos de Lula, ¿no?, con el dinero para gente más humilde, algo que contraviene totalmente el programa liberal, pero, como decimos siempre, esta gente de liberar lo justo, yo sé, el sistema económico es un medio, ¿no?, para alcanzar sus fines y para proteger a las élites, y lo cambiarán, ¿no?, se hace falta. Entonces, claro, sí que da miedo, ¿no?, que consigan cierta masa social que, además, aliente, ¿no?, al ejército, porque se consigue esa alianza, ¿no?, esa alianza entre cierto poder popular y las élites que están deseando ver un golpe de Estado, ¿no?, de hecho, aquí también hablamos cómo la fiscalía había actuado contra ocho grandes empresarios de Brasil, ¿no?, ocho grandes fortunas, pues estaban en un chat hablando de, bueno, qué podían hacer para que Lula no ganase, ¿no?, y de, bueno, si hacía un golpe de Estado, que tendrían que haberlo hecho, que si pueden comprar votos, que hay que hacerlo ya... Entonces, claro, es, desde luego, un panorama que, muy inquietante, ¿no?, y la verdad es que creo que no lo hemos visto todo aún, y la verdad es que tal y como se están desarrollando los acontecimientos, no sé si acabará, no sé cómo acabará la cosa, ¿no?, porque la verdad es que nada más acabó, no sé tú qué pensabas tú, Adrián, yo pensaba que la cosa se iba a liar mucho, y me sorprendió que Bolsonaro no liase, ¿no?, inmediatamente, pero conforme han pasado los días, parece que está, está liándose, ¿no?, la cosa. Andrés está comentando el paro de octubre, efectivamente, ¿no?, el paro de los camioneros realizado en Chile, efectivamente, ¿no?, es exactamente lo mismo, es como un poco el paro patronal que vivimos aquí en España, ¿no?, que dice, esto no nace, ¿no?, esto no nace de la gente, esto no es los trabajadores, ¿no?, criticando porque es que han perdido condiciones o tal, es al contrario, ¿no?, es un paro desde arriba para meter presión a un gobierno progresista que a ti no te gusta ni un pelo. Pues sí, lo que estábamos comentando sobre el tema de la reacción de los camioneros y la reacción de los otros bolsonaristas que pueden estar preparando un golpe de Estado, estábamos comentando que no les estaba saliendo muy bien, pero sí que es verdad que... Bueno, es ese análisis de Javier que me parece interesante, ¿eh?, porque mi sensación es justo la contraria, ¿no?, es que se está liando, pero es verdad que quizás me falte información, ¿no?, sobre el respecto. Eso es lo que iba también yo a puntualizar, porque, claro... Se nos ha vuelto hoy, Javier. Hola, a ver, es que un golpe de Estado, como ustedes sabéis, tiene que haber una serie de circunstancias incondicionantes que son básicos para que eso suceda. Uno, bueno, y una máxima es que si no hay un visto bueno de la embajada americana, de los americanos, no hay golpe de Estado en América Latina. Eso es verdad. Eso es muy histórico. Eso es primero. Y segundo, que los grandes medios están apoyando, o sea, una circunstancia normal. Una parte del bolsonarismo, Tarcísio, que ha sido electo gobernador en San Paulo, reconoce el resultado de los votos. Ellos tienen que hacer su Capitolio y tienen que hacer su ruido, y porque si no, o sea, como tanto calentar los bolsonaros, ahora no los puede decir, no, iros a casa. No puede decepcionar a su base. Entonces, ellos tienen que montar ruido, pero... Y que consigan montar ruido y que están montando algo de ruido, sí, pero que eso pueda llegar a un golpe de Estado, yo tenía miedo de eso, pero tan como yo veo la situación y también lo que me dicen mis amigos allá en Brasil, es que ahora mismo no tiene pinta de qué va a pasar. Crucemos los dedos para que no pase, ¿sabes? Porque realmente yo creo que, o sea, también Bolsonaro está como calculando es, él sabe que puede ir a la cárcel fácilmente cuando rompa el sigilo de 100 años que él mismo puso para su orzamiento secreto, su presupuesto secreto. O sea, él se gasta una millonada en un presupuesto secreto y después de poner 100 años para que se pueda saber los gastos en qué. Y Lula ha dicho que lo primero que va a hacer va a ser quitar ese sigilo y va a ver que se ha gastado el dinero. Y claro, tiene un montón de causas pendientes. Un montón. O sea, que entonces si se va, o sea, por ejemplo, estoy viendo grupos de Telegram y de WhatsApp de Bolsonaro y no sé qué, y lo que dicen, no pongáis ninguna foto ni ninguna cosa de Bolsonaro porque si no él puede ir preso. ¿Entiendes? Como que yo creo que está atrapado en que tiene que hacer un ruido, pero él está pensando porque su capital político no es bajo, ha hecho un buen resultado, y podría volverse a presentar dentro de cuatro años que ya no será Lula. Entonces yo creo que no va a extremizar eso. O sea, se va a proteger para intentar no ir preso. Claro. Creo. Yo aquí donde veo el problema, o parte del problema, es que claro, Bolsonaro es una cosa y el bolsonarismo es otra. Entonces, claro, la gente está muy calentita porque la han calentado durante mucho tiempo. Entonces, yo recuerdo mucho lo que comentábamos la semana pasada, lo que pasó en Bolivia, que la gente se lió a asaltar ayuntamientos, edificios públicos y hacer barbaridades. Y en principio los líderes que luego estuvieron en el poder, pues estaban un poco como al margen, ¿no? Igual que, por ejemplo, en el asalto del Capitolio, aunque ahora se ha demostrado que Trump parece que lo está planeando todo, en un principio, pues fue la gente, ¿no? La que no salió Trump a decir, pues vamos a saco. Sí, lo que fue un poco de tapadillo. Entonces yo también tengo un poco ese miedo, porque, por ejemplo, hay una manifestación convocada, una concentración convocada, en todos los cuárteles de Brasil para el próximo día 11 de noviembre. ¿Sabes? Entonces, sectores cercanos a Bolsonaro y gente cercana a Bolsonaro podría, por su cuenta, o por lo bajini, o ciertos grupos podrían planear algo al margen de lo que Bolsonaro y su entorno puedan o no decidir. Aunque ese algo no llegue a nada, ¿sabes? Pero podrían llegar a hacer muchísimo daño. Eso es lo que también da bastante miedo, ¿sabes? Sí. O provocar una reacción en cadena, ¿no? Ver que, yo qué sé, imagina que a un cuartel de los 100 que hay en Brasil se les va la olla, ¿vale? Como el tema de los policiales y los autobuses, que fueron los superintendentes que empezaron a actuar por su cuenta, al parecer. Que pasa algo así, ¿sabes? Dices, hostia. Ya, pero un cuartel no hace un golpe de Estado. Tiene que ser la gran mayoría. Claro, pero... Pero bájate, salen tres. Y como salen tres, otros cuatro se apuntan. Luego la gente tal. No sé, no sé. Yo lo veo poco probable. La verdad es que lo veo poco probable. Pero sí que me da miedo. Porque no creo que un golpe triunfara. Pero claro, con que se carguen a cuatro personas de gracia que pasaban por ahí, pues ya es un dramón. Esa es la historia. Ya la hacen todos los días, ¿eh? Me refiero que los bolsonaristas... O sea, en la campaña han matado a varios dirigentes del PT. O sea, que bueno, más que vosotros no lo vayáis a saber. Me refiero que la situación de violencia, la historia es si hay una parte de la sociedad de violencia brasileña y también de la burguesía brasileña, ¿sabes? Que no ve la pertinencia de un golpe, ¿sabes? Yo creo que es muy difícil... O sea, que creo que las condiciones no son buenas realmente para que se puedan aventurar algo tan... O sea, porque no está respondiendo. A ver qué pasa el 11 de noviembre, pero... Claro, claro. Mira, eso lo ha comentado justo Uruguayala, ¿no? Que ha dicho, pero Lula acuñó apoyos de muchos empresarios que ya no aguantaban a Bolsonaro. Efectivamente, ¿no? Porque la verdad es que una de las cosas positivas de Lula es que hizo una alianza bastante amplia, ¿no? A mí me hizo mucha gracia un titular del periódico El Mundo, ¿no? De, oh, Lula se encierra a la izquierda mientras Bolsonaro expande tal... Y tú, pero si es al revés, ¿cómo podéis ser tan desgiversadores? Es decir, si con Lula tienes una alianza que va desde el tío más de izquierdas del país hasta partidos de centro y de centro-derecha alguno ahí por ahí que te dice, va, te voy a apoyar y un candidato de centro y Bolsonaro está con que si viva el ejército, viva Dios y los evangélicos y los cristianos que están cerrados, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió el buen resultado de Bolsonaro pese a esa cosa de encerrarse, ¿no? Pero claro, el poder de... Aquí lo llaman también el poder del BOE, ¿no? El poder del presupuesto, pues, de un gobierno es mucho, ¿no? Y sobre todo, el no salir reelegido a la primera vez es un gran fracaso porque casi todos los presidentes la primera vez salen reelegidos a no ser que... Todos, en Brasil todos, excepto él Claro, claro Vamos a ver que... Y porque esta gente, como decimos mucho, es muy inútil gestionando Es decir, porque como solo saben hacer oposición y polarizarlo todo, ideologizarlo todo una vez en el poder, por eso enseguida tiran a intentar convertir sistemas autoritarios, ¿no? Porque es la manera que tienen de no irse la puñetera calle enseguida, ¿no? Aparte de todo lo que ha estado pasando Y además Lula ha conseguido el apoyo de los que quedaron en tercera y cuarta posición Que para acordarnos está el Centrado que es la coalición moderada conservadora de Simón Tebet que tardó un par de días en decir que apoyaba a Lula o algo así Y también Ciro Gómez que es de centro izquierda, es socialdemócrata pero era un gran rival de Lula por eso no se presentó con él en su candidatura Y lo apoyó también O sea, de causa apoyo O sea, Lula para mí es uno de los mayores candidatos de consenso que yo he visto en América Latina a la hora de conseguir una coalición o un pacto porque hay varias coaliciones, varios partidos dentro como habías comentado Creo que son 12 partidos, 11 partidos, no me acuerdo O sea, es bastante Mientras que como comentabas, Juanfran Bolsonaro se ha cerrado en lo suyo y además con problemas, ¿no? Ha tenido sus tiranteces a lo largo de toda la legislatura con los suyos Bueno, recuerdo que hasta llegó a destituir a cuatro ministros de Sanidad si no recuerdo mal Y luego estaba con broncas continuas con los gobernadores de las regiones de Brasil que se supone que eran favorables a él porque querían poner medida Estaban de desacuerdo en el tema de cómo gestionar la pandemia Y yo creo que eso es muy interesante porque es una estrategia que han utilizado o están utilizando los partidos de izquierdas en toda América Latina para poder hacer frente a esta nueva ola de la extrema derecha Es como que esta tercera vía que se llama de la socialdemocracia está buscando amplios consensos y amplios acuerdos incluso con gente de clase alta con empresarios o con tal para buscar oponerse al extremismo de derechas Y parece que está saliendo bien parece que está funcionando bastante bien Tenemos el ejemplo de Chile Tenemos el ejemplo de Perú Tenemos el ejemplo de Colombia O sea En ese sentido yo creo que es una estrategia que se puede decir que es bastante ganadora No sé Javi, ¿tú eso cómo lo ves? Justo venía pensando Bueno, que íbamos a hacer el programa hoy Justo esta discusión sobre la estrategia o esta táctica de frente amplio Porque es un frente amplio bien alargado hacia sectores que en otro momento podrían ser tus adversarios De hecho, Gerardo Alckmin se enfrentó a Lula Correcto Y ahora pues era su vice ¿Qué quiere decir? No, porque también hay una historia de Lula que cuando ha llevado vicepresidentes más a la izquierda que él ha perdido Cuando ha llevado vicepresidentes más a la derecha ha ganado Prefiero que no es que es una ciencia exacta pero que sí como tú dices creo que en toda América Latina yo creo que esta estrategia de frente amplio frente a una derecha o extrema derecha antidemocrática que también se da la paradoja como vivimos un sistema liberal democracia representativa que tiene miles de fallos problemas y la izquierda se ve defendiendo eso que es ya en sí problemático frente a la extrema derecha que se sitúa como un antagonista a todo ese conjunto paradójicamente pero yo creo que esa misión es acertada si quieres construir la suficiente amplitud por ejemplo que él ha pasado también a Boric o la coalición de Petro súper amplia que tiene alguien tan de izquierda como Francia Márquez pero al mismo tiempo tiene alianzas mucho más conservadoras o de centro para poder construir una estabilidad lo suficientemente porque claro estos gobiernos son también muy frágiles en la medida que hay una fuerza tan grande de extrema derecha un poder mediático y un poder digital y un poder judicial que suele estar en manos de los poderosos pues si no te alías con Lula decía una frase era aliarse con el diferente para vencer al antagonista y es que ha sido exactamente eso lo que han hecho y creo que es una táctica que también tendríamos que bueno creo que de alguna manera Joan Andalías puede representar de alguna manera algo similar a un frente amplio si es que las partes se pusieran de acuerdo e hicieran un esfuerzo para ir más allá de las diferencias de cada cual pero que creo que necesitamos coaliciones frente amplios lo suficientemente diversos para oponernos y vencer al antagonista claro la verdad es que yo te doy la razón en todo lo que has dicho Javier aquí en el caso del español es un poco más complejo porque aparte de que la polarización es la que es que bueno también pasa en muchos sitios como que no hay muchos más de los que tirar de hecho el gobierno de coalición los apoyos son amplísimos hay poco más a quien sumar ahí y encima el electorado por ejemplo del caso de Ciudadanos ese electorado no quiere saber nada aunque sean liberales y tal esos no quieren saber nada de fuerzas izquierdas entonces dices si ya te cuesta coalicionar con algunos partidos regionales que son más conservadores claro sería es inviable pero pero sí desde luego el tema de Yolanda Díaz pues bueno puede ser una solución aunque a mí por ejemplo con este tema y no sé tampoco lo que pensará la gente es un poco si la izquierda está logrando grandes la izquierda está ganando la verdad es que como hemos dicho está viendo un ciclo virtuoso en América Latina con victorias en Chile en Ecuador hubo victoria en Argentina que ahora ya veremos la actual victoria en Brasil pero la verdad es que es eso ha sumado a todo a todo lo que hay a tu izquierda y a un montón de cosas que hayan a tu derecha mientras que la extrema derecha va en bloque al frente y con el discurso más radical muy gracioso y yo cuando oigo influencias de derechas no la izquierda se ha radicalizado tú si es al revés quiero decir el que el que va solamente con sus bases de extrema derecha y con la gente de extrema derecha eres tú y además estás con el discurso y tal mientras que la izquierda es la que está sumando a gente a gente y a tíos que se dicen que son centristas y a tíos que han sido tus rivales entonces claro si no pasase eso si no hubieras una coalición tan diferente tan amplio ¿qué pasaría? y claro también la cuestión reflexionar un poco el por qué yo creo que una razón puede ser la capacidad que tiene de polarizar la extrema derecha porque tiene una capacidad loquísima a mí esta estrategia de la extrema derecha yo al principio pensaba que era floja la estrategia de o estás conmigo o estás contra mí pero es que les funciona muy bien o sea todo es o verde o rojo y aquí ya se acaba la discusión ostras perdona Javier que está haciendo pandemia digital right ole muy buenas noches ¿qué tal? de pandemia ¿qué pasa? ¿cómo va la vida? 150 venís ahora para el piano en la segunda final tenéis un huequecito ahí por el final un poquito también ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿de dónde venís? muy buenas noches es que habéis estado hablando ¿de dónde venís? que habéis estado comentando por ahí por pandemia hola el gato zurdo muy buenas buenas hoy había audiencia por ahí estamos aquí con Javier Tórez de la Futura Channel hablando un poquito de América Latina de extrema derecha Brasil un poquito de todo venís de hablar de Brasil Elon Musk Aldas Network era otro de los temas bueno nada vamos a seguir hablando un poquito de lo mismo pero bueno más allá de más allá de Brasil también más allá de Brasil también así que tomar asiento que nos queda un buen ratito llevamos ya 40 minutitos 50 minutitos de charla con este genial invitado que tenemos y súper guay muchísimas gracias por venir todos hablan de Brasil dice por ahí estamos cracks y lo que queda cuando salte cuando salte en el Capitolio también despejaremos un especial sí y de hecho ya estamos un poco con la parte de las reflexiones ¿no? porque yo lo que lo que le acabo de decir bueno a Javi y Adrián es el tema de que bueno la izquierda está ganando ¿no? está o sea está yendo bien ¿no? de hecho tenemos ese mapa donde se ve todo rojo pero claro que las coaliciones de la izquierda están siendo muy amplias ¿no? están siendo amplísimas estás cogiendo a todo el mundo a tu izquierda y un montón de gente a tu derecha ¿no? y de repente de segundo pones a un tío que se declara liberal a uno que se declara centrista y en cambio la extrema derecha va van son ellos ¿no? ellos con sus bases radicalizadas y su discurso radicalizado y de ahí no se mueven un pelo excepto las dos semanas de campaña ¿no? que ya ahí se moderan un poquito ¿no? y claro la cuestión es cómo le sale tan bien ¿no? de que tú tengas que juntar hasta el último de la fila para que vaya contigo para ganarles y ellos solamente con todo su discurso radical te tengan contra las cuerdas ¿no? les hayas ganado por la mínima todo el rato ¿no? y yo estaba lanzando una reflexión de si pensaban que eso podía ser ¿no? de otras muchas razones por el tema de los buenos que son por alizando ¿no? de que todo para ellos es ideológico y todo es o estás conmigo o estás contra mí ¿no? y ahí ya no hay más debate es conmigo contra mí elige bando y nos pegamos ¿no? entonces un poco por saber qué pensáis de esto ¿no? o qué veis vosotros del tema no a ver yo creo yo creo que un poco los elementos que planteábamos antes ¿no? que la visión de la política de ellos pues funciona básicamente con esta polarización ¿no? que tanto hemos hablado pero al mismo tiempo tienen una serie de máquinas las máquinas de bots y fake views y toda la guerrilla digital que tienen tan poderosa hoy estaba repasando unos números de Julián Macías ¿no? de análisis de las redes y en todas las redes sociales ha ganado Bolsonaro a Lula pero con unos números brutales y eso que hace cuatro años ya los arrasaron y el PT debería haber visto esto y haber invertido mucho más pero el PT es un partido antiguo y el partido de Bolsonaro es un partido nuevo que ya nace en un ambiente digital y que tiene a los mejores especialistas y que ha creado todo un ecosistema de comunicación muy poderoso entonces claro con todas esas herramientas consiguen realmente bifurcar la mentalidad social y crear como una especie de mundo paralelo donde solo hay amigos y enemigos y donde cualquier cosa que salga en esos grupos de WhatsApp es verdadera aunque sea como decía esto de los baños unisex que ha sido una de las mentiras más grandes y más extendidas de esta campaña que Lula iba a poner baños unisex en todos los colegios y eso iba a generar todo tipo de acoses una mentira como muchas otras la típica campaña de fake news pero que al final acaba funcionando y eso que esta vez la justicia brasileña se ha puesto un poco las pilas con este tema la verdad es que se ha perseguido mucho el tema de las fake news de que Bolsonaro incumpliese la ley de hecho hay un juez Alexandre de Moraes que es juez del Tribunal Supremo y que además ha sido el máximo representante de autoridad electoral el azote de Bolsonaro que es el azote de Bolsonaro ese señor sabes está siempre metiéndole caña y de hecho ahora con con los paros que han habido porque como sabéis todos y todas bueno la están liando bastante aquí ya hemos hablado un poquito hemos estado un poco hablando de eso de los paros de camioneros para bloquear carreteras de las manifestaciones y además de lo que no hemos comentado es que los paros de camioneros estaban teniendo un apoyo inesperado bueno inesperado entre comillas que es el de la policía de carreteras que la policía de carreteras ha ido a hablar con los bolsonaristas pero no echarlos a hablar de por qué se está haciendo esto son los mismos son los mismos que pararon los autobuses la policía son los mismos que son los que luego supuestamente desde el tribunal supremo no es desde el tribunal electoral que es el que preside el juez este que has comentado le dijo oye estáis vulnerando la ley haciendo esto no lo hagáis por favor ¿sabes? o sea bastante y por ahí estaban difundiendo en redes hablando de fake news que es que claro en esos autobuses estaban siendo pagados para llevar a la gente a votar o sea que eran votos pagados y que por eso les estaban parando y estaban difundiendo un poco eso por redes sociales tanto bolsonaristas o sea los afines a bolsonaro no es que tal es que eso es ilegal y claro era raro porque las paradas que estaban haciendo de esos autobuses no era con ese motivo y dices si no es con ese motivo si te estás buscando un motivo rebuscado para pararlos no tiene que ir por ahí ¿vale? estaban fiscalizando no eran paradas para no sé para qué pero no la policía no estaba basando su argumento bueno los mandos policiales los superintendentes no estaban basando su argumento en lo que estaban difundiendo los personalistas entonces algo no cuadraba ahí hasta que se ha pronunciado el jefe del presidente del tribunal electoral y ha dicho oye que esto es ilegal y van a procesar a toda la gente bueno van a investigar a todos los superintendentes que supuestamente habrían actuado por su cuenta o obedeciendo a otro mando superior que se sabe que era bolsonarista que es bolsonarista porque había publicado en redes sociales había publicado en instagram una publicación que apoya a bolsonaro y cuando y cuando el presidente del tribunal electoral le dijo le dio la orden esta de que parase de hacer eso borró la publicación esa y dices hombre a ver aquí que narices está pasando por cierto os he dejado por el chat un mapa que tenemos en el descubierto pues si queréis echar un ojo donde vamos actualizando cual es la presencia de la extrema derecha en todo el mundo y ahí podéis ver como América Latina ya no tiene bueno América del Sur ya no tiene nada de color rojo eso es bueno el último reducto del bolso de la extrema derecha ha salido del gobierno por lo menos si Javier no yo creo que por olvidar un poco que antes sábado de Bolivia el golpe de San Bolivia como que había este grupo de Lima que eran Macri Lasso bueno todos Bolsonaro todos los que ya no están y que su principal objetivo de ese grupo de Lima era ser presidente de Guaidó que después hicieron el ridículo y ahora Venezuela son amigos porque me dan petróleo claro entonces claro la situación es que claro con esta nueva composición ¿no? de gobiernos progresistas que yo insistiría que son frágiles a nivel nacional ¿no? con la situación de Argentina situaciones con inflación muy grande con gobiernos que tienen parte pero sin embargo lo que supone y lo que yo creo que abre esta victoria de Lula con el peso que es estando él por ejemplo en el G20 discutiendo la situación de la guerra por ejemplo y no Bolsonaro o si hay cualquier tipo de golpe con todos estos organismos nacionales la apuesta por la la integración latinoamericana que se está hablando está hablando Lula ya lo dijo en campaña de una moneda propia sur para todo el continente se ha hablado Bob Molares hablaba de hacer una internacional de litio ¿no? porque Chile y Argentina tienen si hay procesos de integración latinoamericana es lo que puede darle paradójicamente una fuerza que esos gobiernos progresistas no tienen a nivel local y creo que Lula es el más inteligente y el mejor operador a esa escala internacional porque claro no es lo mismo que vayas a discutir con Estados Unidos siendo Chile o siendo México que siendo Brasil Chile México las cinco economías más importantes del continente unidas también creo que ayer estuvo con Alberto Fernández Lula y creo que iba a ver a Alon al presidente de México y creo que esta integración puede abrir mucha esperanza tanto para el continente como una visión diferente de este interregno global el que estamos de nueva de hegemonía americana china que es lo que pasa y cuál es el papel de América Latina y creo que será muy importante claro es que eso está bastante bien porque para mí yo opino igual que tú que es bastante importante sobre todo uno para ganar fuerza la izquierda bueno yo entiendo que con el foro de Sao Paulo y todas estas cosas ya se ha intentado mal porque no ha funcionado la verdad aunque la extrema derecha lo tiene hiperdemonizado no ha llegado a funcionar pero además de ganar fuerza a nivel local yo creo que es positivo de ganar fuerza frente a la política exterior porque América Latina ha tenido mucho problema con el tema de las inferencias extranjeras que ojo está bastante bien que Joe Biden haya reconocido la victoria de Lula porque el historial de apoyar a golpistas de Estados Unidos lo tiene muy chungo y bueno entiendo que al no estar Trump eso ya no va a pasar pero también sería muy positivo que América Latina se fortaleciera entre ella de cara a esta política exterior tanto a Estados Unidos como también poder hacerlo frente a Europa y acercarse a Europa que yo creo que es lo que sería lo ideal para oponerse a los imperialismos que todavía quedan en el mundo que el europeo es uno pero bueno hacerlo de otra manera yo creo que Europa ha cambiado bastante al contrario que Estados Unidos en ese punto yo creo que la mentalidad ha cambiado por eso quizás Reino Unido se ha ido así que estaría en otra otra idea de hoy ya más allá de las campañas de ultrarnacionalistas pero yo creo que sí que podría estar bastante bien y quizás Lula pues podría ser una punta de lanza con todo eso ahora que parece que hay una estrategia común que está funcionando a la izquierda pues que además aún en fuerzas en este sentido estaría bastante bien no sé tú también Juanfran como lo ves hombre desde luego los procesos de integración regional son siempre un infierno es verdad hay que decir el proceso de integración europeo una cosa larga compleja y que además se ha ido construyendo por el camino porque hay cosas que parecían que estaban pensadas pero en verdad han salido un poco así en muchos casos entonces la verdad es que con la polarización que hay allí social sería muy complejo pero si hay un momento es ahora porque tú ves el mapa del continente y dices ostras todos los países están en medio tienen ideologías similares entonces es el momento de intentar construir algo internacional pues claro la cosa es que construyas algo que desconectarse de ese algo sea muy fastidiado si lo haces entonces desde luego si hay un momento es este la verdad es que sería algo maravilloso porque le daría una fuerza a América Latina que por alguna razón a día de hoy no tiene y es por todo el imperialismo que ha tenido y un poco el estar siempre atravesada por intereses anglosajones que eso es lo que le ha pasado siempre a la región y siempre hemos visto con Plan Cóndor y todas estas cosas entonces bueno desde luego el momento sería este en definitiva si dime Javi no que totalmente que es un gran momento que diría que casi mejor que el de la ola anterior porque ahora tienes Colombia que por primera vez la ganó a la izquierda y es muy importante por muchos motivos y Lula ya lo hizo él ya ayudó a montar los Briggs impulsó los Briggs impulsó Mercosur o sea es que él ya tuvo una política exterior que fue muy importante para América Latina y creo que ahora con mayor madurez con un contexto favorable y también con una situación también olvidemos que hay una guerra que es horrible por muchas cosas pero que la inflación está llegando bueno América Latina está súper golpeada por esto y después hay una crisis ecosistémica con el tema de la urgencia climática y quizás con un corazón tan si ves los programas la visión de Petro y de Francia la constitución chile bueno y para decir la constitución que no aprobamos chilena la visión de Bóric de Chile y la visión de defensa del Amazonas quizás pueda ser un elemento también muy importante en una perspectiva de defensa del planeta que nos va a la vida en ello también efectivamente el tema de la defensa del Amazonas yo creo que a lo mejor no sé cómo de importante ha sido esta campaña yo creo que se ha nombrado poco pero era un tema como bastante importante aunque sea un buro lo de que es el pulmón del planeta porque en verdad el pulmón del planeta son los mares pero sigue siendo una zona verde de una importancia capital y que Bolsonaro como toda esta gentuza de extrema derecha que te vienen con la bandera y la patria y Dios y luego están aquí por el tema del dinero es en plan ya lo habíamos visto con Meloni que mucho Dios patria y familia y lo primero que hace es subir cuánto se puede pagar el dinero en efectivo de 2.000 euros a 10.000 y dices ostras pero tú no estabas aquí por Dios patria y familia y lo primero es darle una ayuda a la mafia al dinero negro para que se mueva fácilmente por Italia y con Amazonas era un poco lo mismo venderlo todo y que bueno que eso era para hacer negocios allí con el tema del Amazonas un pequeño inciso os recomiendo en la exposición del World Press Photo de este año es una convención una convención anual de fotografía un curso anual de fotografía que elige la mejor foto del año hay una parte de la exposición dedicada al Amazonas y se ve las consecuencias de las políticas bolsonaristas en primera persona con un fotógrafo profesional que ha hecho una documentación muy buena y es una exposición que podéis ver ahora está en Valencia pero va rotando siempre y es muy muy interesante si no las fotos creo que en internet también se pueden ver y es muy gracioso porque en una de las fotos que a mí me impactó mucho hay una zona hiper arrasada y un cartel gigante de Bolsonaro pero en favor de Bolsonaro y es muy 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 impactante lo recomiendo porque aparte de que todas las exposiciones fantásticas por cierto pero es una prueba de que al final las políticas de la extrema derecha no es uy que malos son y ya está no tienen consecuencias muy directas y muy desastrosas y aunque a veces nos riamos y hagamos broma y tal son un peligro para la humanidad son un peligro para la humanidad y si hay que aliarse con fuerzas de la derecha de la derecha democrática que acepta ciertos márgenes de debate yo estoy súper a favor el fascismo es la línea roja definitiva en este caso y la prueba es pues eso todo lo que estamos comentando aquí sí 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 mira voy a dar algunos comentarios interesantes que he apuntado por aquí uno de ellos ¿no? el Sara efectivamente el tema de que no solamente un tema de la ecología ¿no? sino que los indígenas también viven el tema indigenista la verdad que que bueno se ha recuperado ¿no? por parte un poco de la izquierda de allí y se le ha dado bastante fuerza y es importante ¿no? no sé si Javier si quieres comentar algo del tema indigenista la verdad claro es un tema importantísimo especialmente en Brasil ¿no? porque tiene poblaciones indígenas significativas que resisten en condiciones muy difíciles al hostigamiento de los fascenderos ¿no? recuerdo una declaración de antes de ser presidente que decía los indígenas no van a tener ni un centímetro de tierra ¿sabes? como que ha sido una una batalla porque claro uno de los poderes ¿no? más fuertes de Bolsonaro es ¿no? el agronegocio y los latifundistas y el mundo rural y eso ha sido una guerra brutal pero aún así si ves las candidaturas han salido varias diputadas Sonia Guarullara que es una líder indigenista del PSOL que ha salido diputada o sea como que había una presencia bastante más fuerte tanto en el PSOL como en el PT de de esta de esta composición y de esta misión y también creo que es importante que en el discurso de del presidente electo de Lula habló una parte importante sobre el Amazonas y la importancia que va a tener en su gobierno ¿no? la defensa y el desmatamento cero que él decía ¿no? o sea como ya no seguir avanzando en la destrucción de el Amazonas Claro la verdad es que es muy importante ¿no? también por el tema ecológico ¿no? porque muchas veces el tema ecológico cambio climático lo achacan mucho a los países ricos ¿no? son los países ricos de Europa del Norte los que más se preocupan y además es cierto ¿no? son los países donde la población está más preocupada pero este es un tema global ¿no? es decir el cambio climático al final nos va a afectar a todos ¿no? es decir tengas sea tu país más pobre y no puedas tener ciertas necesidades cubiertas o no o no entonces la verdad es que esta conciencia indigenista y también ecologista que está apareciendo además ahora con fuerza la verdad es que a mí me parece muy muy interesante y habéis hecho un par de comentarios Uruguayal ha comentado antes que si hablaras con jóvenes de aquí ninguno quiere nada con la política yo creo que la desafección juvenil no creo que sea algo de ahora ¿no? es decir quitando periodos muy convulsos con dictaduras y tal yo diría que la que la desafección juvenil es algo o sea es un mal que hemos arrastrado un poco siempre ¿no? y más con este intento que hay de desideologizar la sociedad todo el rato ¿no? discursivamente porque todo el mundo tiene ideología ¿no? pero aquí te van con que todo esto es ideología luego mira aquí ha habido un un debate que no sé qué pensaréis Antonio Varela ha dicho da miedo que esto va a durar en la legislatura con suerte o Lula lidera algo nuevo o el caos otra vez pero que también decís que Lula está muy mayor y no se va a volver a presentar a la reelección y que no hay nadie más para presentarse después ¿tú qué piensas de esto Javier? ¿o qué sabes de esto? a ver si es el Lula ya ha dicho que va a ser cuatro años y nada más o sea él no no se ve sí que esta va a ser su última y hay un hay un problema claramente de relevo como hay en muchos otros sitios cuando hay líderes con tanta con una experiencia de vida tan increíble como la de Lula ¿no? del líder sindical en la dictadura preso bueno todo lo que él ha vivido ¿no? que lleva tantos ¿no? desde la primera la primera elección después de la dictadura de Brasil de los 80 él ya estaba ahí presentándose ¿no? y ha durado todo ese tiempo y es muy difícil ¿no? ocupar ¿no? el gigante el fantasma de él es muy grande ¿no? pero sin embargo en los últimos años han surgido algunas figuras muy interesantes en la izquierda brasileña es este Guillermo Bólos que ha sido el diputado más votado en San Paulo que es del PSOL era líder del MTST que es el movimiento de los trabajadores sin techo urbano ¿no? esta Manuela Dávila que fue la vice de Atalle cuando se presentó hace cuatro años y perdió es una figura muy interesante el mismo Jane Willis que hoy estaba ahí en Pandemia Digital que está exiliado ahora está está en Barcelona está aquí en Barcelona hay 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 una serie de nuevas figuras que muy prometedoras pero claro es que o sea la sombra y lo gigante que es Lula sobre todo para el campo popular el nordeste es difícil de sustituir y yo creo que es una una tarea importantísima que va a tener este no este gobierno pero el PT de empezar a pensar quién cuál va a ser la persona que van a a intentar levantar estos cuatro años para que pueda generar una alternativa potente dentro de cuatro años que probablemente si Bolsonaro está en la cárcel que ojalá esté en la cárcel por favor puede puede presentarse él o cualquiera de sus hijos entonces la batalla va para largo y es un reto gigante a medio plazo bueno mira de Bolivia pensábamos eso con Evo Morales y se presentó Luis Arce y ganó o sea que igual también estamos igual también estamos ahí como hiper preocupados y claro como no estamos tampoco tan 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 metidos igual sí que hay figuras de segunda fila que pueden a ver el Lula Lula es que el Lula eso está claro pero claro tampoco pues Rafael Correa también era Rafael Correa yo que sé pues ha habido un poco eso pero bueno tampoco hay que darlo por perdido tienen cuatro años y yo creo que si Javi dime no lo doy por perdido creo que es que es un reto y que es difícil y que también es muy diferente Bolivia donde todos una parte muy grande la población es indígena es más sabes es diferente países más pequeños que uno como un continente que es mucho más difícil construir la popularidad de todos doscientos y pico millones de personas pero bueno yo creo que es el desafío y hay que hacerlo no hay otra y es posible claro que sí y mira el chat está comentando sobre todo Antonio Barea 2309 que te veo muy puesto en el tema la verdad sobre el tema de los relevos y hacedme caso que la clase media brasileña es muy facha la verdad es que a mí con esos comentarios a todo lo que me viene a la mente es un tema que no hemos comentado aún que es el tema del evangelismo el evangelismo es esta corriente religiosa que promulga una defensa a ultranza de ciertos valores ultracatólicos perdón ultracristianos no católicos claro con una lectura pues eso muy conservadora de la realidad y además con un objetivo de conquistar el poder ya no es una cosa de los ya no es una cosa espiritual sino de pues como soñan muchos evangelistas vamos a quitar la constitución y vamos a poner la biblia en su lugar y esta religión ha sido un poco en América el caldo de cultivo perfecto de la extrema derecha la extrema derecha ha utilizado mucho y Bolsonaro lo ha utilizado un montón y ahora lo llamativo es que es un campo que ha sido la debilidad de Lula perdón pero claro están los evangelistas han estado muy a saco con Bolsonaro porque como recordemos les ha beneficiado mucho de hecho aquí trajimos el caso de un ex ministro de Bolsonaro que era sacerdote y que le había empiado una trama corrupta vendiendo vendiendo biblias con su cara doradas no sé qué no sé cuántos que al fin y al cabo pues siempre mucho Dios patri familia pero dinerito entonces la cuestión es ¿qué hará Lula en este campo o cómo o cómo lo ves tú Javier de qué ha estado haciendo si puede reconciliarse con una con tal porque yo tengo mi escepticismo de esto de Lula ahora tendrá que moderarse y reconciliar el país porque eso quise hacerlo Joe Biden y la cosa estaba tan polarizada que no le ha salido ni una ¿no? entonces no sé yo qué camino hay por ahí el discurso de Lula de toma de posesión ¿no? bueno de victoria iba mucho en este sentido que planteando de reconciliación ¿no? generalmente o sea la gente dice que aquí es igual pero aquí no es igual en Brasil o sea yo tengo muchísimos amigos brasileños la mayoría de sus padres son bolsonaristas y realmente se han roto pero las familias de una manera muy fuerte y muy radical ¿no? por esta polarización tan visceral y ahí eres conmigo o sea no hay tonos ni matices los dos lados ven que los otros son el mal ¿no? y no hay como una porque claro 50 millones de fascistas no hay en Brasil ¿sabes? puede que haya no sé 10 millones pero 50 son muchísimos uno me parece mucho ya ¿sabes? no ya no muchísimo pero bueno 50 millones lo han votado entonces a un tío que dice una burrada entonces ahí hay que entender qué pasa ¿no? cómo han conseguido movilizar y cuál es el malestar social que hay de una parte de esa clase a veces también popular ¿no? a ver está claro que Bolsonaro es representante de la élite del dinero como decía Juanfra y eso ahí va a misa pero claro después también ha conseguido ser como representador de los motoristas porque el van moto de los camioneros porque tiene gente ahí de las iglesias ningún hombre para violar a otra mujer para adherir sexualmente a una mujer hay un audio por ahí sí sí así a mi móvil que ya está entonces sabes como el tema de las iglesias ha sido una de las claves más importantes para construir como una especie de del sindicato territorial de de base del bolsonarismo ¿sabes? como es el sitio donde tienes la socialidad donde te ayudan si tienes un problema donde haces comunidad pero siempre que seas bolsonarista y al mismo tiempo lanzas la feinio por todos lados que Lula va a cerrar las iglesias evangélicas entonces claro construyes una polarización para que porque Lula tenía cierta entrada en los evangélicos de hecho ha estado disputando bastante ese voto porque o sea no lo podía dejar totalmente porque son muchísimos y han conseguido conquistar pero el problema es tiene tiene la izquierda un terreno como tuvo en su tiempo con los cristianos de base en esos mundos religiosos que tenga una visión más progresista ahora mismo tienen poco o sea como que esa base entre un amigo me decía el resumen es iglesias para como de base ¿no? territorial y después los grupos de WhatsApp y con eso tienen una estructura ¿sabes? de socialidad de información alternativa pero también de relaciones sociales que que da una cohesión muy fuerte ¿no? y el desafío es ¿cómo podemos hacer que de esos 50 10, 20 millones digan oye este hombre no puede gobernar este país ¿no? o sea ¿cómo puede haber que si hubiera una derecha quizás más democrática y razonable y con cierta fuerza quizás podría llevarse una parte de ese doctorado y llevarlos a una lógica más democrática pero claro si no hay una capacidad de mediación de ningún tipo con ese mundo pues están en las manos de Bolsonaro y las iglesias pentecostales más radicales sí, sí, sí la verdad es que es sí, Antonio yo estoy leyendo por ahí tu cuenta y si es interesante lo comentamos claro es al chat en vilo cuenta ya cuéntalo todo queremos salseo aquí claro ya que estás ahí coño si estás ahí y lo puedes vivir de primera mano claro cuenta tu cuenta todo lo que por cierto se me ha olvidado antes me dio lease que se lo hubiera suscrito en el nivel 1 muchísimas gracias por la suscripción muchas gracias por ayudarnos a seguir adelante claro es que es muy importante y habéis comentado algunas cosas Sara has preguntado sobre las Biblias con la cara dorada sí, perdón eran Biblias con su cara y les obligaban a pagar en oro para blanquear o sea muy fuerte de estos seguidores de Bolsonaro y además obligaban a los ayuntamientos a comprar estas Biblias para liberar parte del presupuesto del Ministerio de Educación una trama corrupta que te cagas y eran todo evangelistas también de otras de otras confesiones pero todas desde dentro del evangelismo muy tocho y sí estáis comentando mucho la enorme influencia de la religión en la zona le he comentado yo vi 20 años en Costa Rica y desayunes comes y cenas con religión yo recuerdo a unos conocidos que conocí que eran uno era de Venezuela y otro no sé si era de Chile y eran muy progresistas pero no es que vas a Dios de la boca tanto el rato Dios esto Dios lo otro si Dios lo permite y yo dije ostras es muy llamativo me parecía muy llamativo tal cual luego además otro punto que sería interesante tocar que yo creo que está muy relacionado con todo lo que estamos comentando es el tema más allá de las derrotas electorales porque está claro que bueno esta estrategia a la izquierda le está funcionando aunque pueda ser endeble o pueda tener corto alcance pues bueno es un dique de contención es un dique de que ha pasado es un dique de contención muy muy bueno Antonio Barea se ha suscrito muchas gracias o ha dado un regalo o ha hecho algo o no gracias ah tuve zurda ah vale que le ha regalado una suscripción ah vale vale muchas gracias tuve zurda siempre apoyándonos me pierdo con la nomenclatura de Twitch pues eso aunque aunque estén funcionando de dique de contención y es una es un pilar sobre el que apoyase para construir algo ya sea una internacional o una alianza o hacer políticas públicas que convencen a la gente o cualquier historia sí que es verdad que por otro lado ese discurso o esas ideas están calando en la sociedad a la hora de que el bolsolanismo ha perdido las elecciones pero no se ha ido de Brasil sino que ha sido muy presente y de igual manera ese tipo de discurso también está calando mucho pues está Javier Milei en Argentina pues eso cast en Chile etc Fujimori está a saco contra Pedro Castillo en Perú y estar un poco esa corta diferencia que les ha separado de la victoria bueno en el caso de Chile fue más grande pero están ahí utilizando todas sus redes para meter todo el daño que pueden y utilizar esa base que ya han construido para cambiar la sociedad básicamente de hecho por ahí comentaban en el chat que claro la izquierda ha tenido en esta estrategia de hacer amplios acuerdos para hacer frente a la extrema derecha evidentemente ha tenido que moderar muchas de sus posturas y eso en cierto sentido también es un poco una victoria de este discurso de extrema derecha no sé cómo lo veis vosotros Javi en este caso sí bueno es un poco lo que habíamos comentado antes que uno tiene que adaptarse la estrategia a la situación y a la fortaleza y las debilidades que tiene y yo creo que en un momento de hegemonía de hegemonía muy fuerte de la derecha y la extrema derecha con esta internacional que vosotros también retratáis en vuestro trabajo de la internacional del odio con esta con esta tecnopolítica del 1% con toda esta capacidad de marcar la agenda pública los discursos y el contenido pues yo creo que esta estrategia de frente amplio y de ampliar a una base democrática aunque no sea tan de izquierda como tú eres permite que puedas ganar que eso es lo que necesitabas para parar la sangría por lo menos en países donde han tenido posibilidades de ganar pero claro esa táctica pues te genera una serie también de límites en lo que tú vas a hacer porque claro si tienes que dar a la coalición de 12 partidos que ha hecho Lula pues tienes que dar una parte del ministerio para acá o sea tienes que repartir y hacer un gobierno con mucha más gente que no tiene la misma visión que tú pues probablemente una parte de esas políticas no van a mejor ser tan progresistas o de la misma orientación pero es como un mal menor de una situación pues eso que hace cuatro años teníamos a América Latina llena de del grupo de Lima y de derechas y golpistas y tal y ahora pues tenemos gobiernos progresistas de centro izquierda en todo el continente que no es la revolución pero es un avance en una situación muy complicada aunque tenga sus límites sí, sí realmente o sea yo creo que lo primero es pararles de alguna manera aquí se han encontrado estos frentes muy amplios que tienen el problema como también decía en Uruguay que tienen más de frente que de amplio muchas veces pero bueno la verdad es que es una manera de solucionar un poco el tema y claro a mí me preocupa un poco la supervivencia de estos movimientos de extrema derecha de hecho el trumpismo lo que ha demostrado es que no ha parado es decir el trumpismo ha sido un cáncer que ha seguido moviéndose y agitando todo el rato estos cuatro años o sea estos años de gobierno de Biden como que digo cuatro años y me parecen cuatro años pero que va si lleva desde 2020 claro han sido un infierno también es verdad que nos ha pasado lo que nos ha pasado que es lo del COVID pero bueno allí estaba medio acabándose y en cambio para Joe Biden han tenido que ser un otroéntico infierno por la que le estaban liando y además todo el rato que sigue guerra cultural y yendo a por consensos que es lo que siempre hemos dicho de que la izquierda de que la extrema derecha está aquí para destruir consensos en este caso ha sido más exagerado o sea cosas que que ya estaban que en Estados Unidos estaban aceptadas pues ahora son el demonio y ahora hay que prohibirlas en las escuelas en la calle tienes a grupos neonazis tienes un montón de candidatos nazis que jamás podían presentarse por el partido republicano que se están presentando ahora entonces claro aunque Lula si finalmente consigue formar un gobierno y va todo bien esta conciencia del bolsonarismo va a estar ahí y bueno va a dar una guerra sin cuartel y además yo he leído un comentario gracioso o sea gracioso por reflexión porque ha sido un poco lo que tú has dicho Javier de que Lula estaba hablando de crear una moneda para apartar el dólar en América Latina y que eso es una moneda propia y estaban y estaban añadiendo es lo que le falta a este entre que está contra Bolsonaro falta que Estados Unidos diga nos lo cargamos para ser el presidente más fugaz de la historia de Brasil un poco un poco en ese sentido entonces entonces bueno ya veremos por cierto Antonio está contando la anécdota ha contado ya dos ha contado ya dos ha contado dos interesantes la del portero y ha contado tres no son dos pero dividido en varios párrafos vale primera anécdota la semana pasada llamo un señor para que haga un trabajo en un terreno que tengo de estos que aplanan llega el tipo con un coche hace 15 años cayéndose a pedazos muy gordito con una casilla de tres tallos menos y menos dientes de los recandales en la boca me pregunta que si voto en Brasil y le digo que no pero ya que se puso le tiro y le pregunto a quien vota alguien te risas porque él se había metido en el jardín acasiéndome que a Bolsonaro le pregunto como puedo ser y me dice es que el capitán va a ayudar a los camioneros y eres camionero el capitán bueno el capitán madre mía bueno es mejor que el mesías la verdad tal cual la verdad y luego la del portero ¿no? si otra el portero de la empresa en la que trabaja un tipo adorable el que queremos mucho que trabaja dos horas por día y todos festivos del mundo hace unos días me dice un colega del curro ¿sabes quién es bolsonarista radical? me dice el nombre del portero le digo no me lo puedo creer y me cuenta que vi una conversación en la que el portero estaba y cuando se menciona a Bolsonaro deja de ser esa persona adorable y conocemos porque hay fin de la familia tres veces se ha casado sí ¿verdad? sí 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 lo de la lo de la coherencia es una cosa que que a la extrema derecha le da igual ¿eh? por ejemplo el tema de 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 Vox ¿no? Vox es un partido ultracatólico ¿no? con unos firmes principios católicos pues bueno vas a la cúpula y la mitad están divorciados divorciados o no se han casado y son supermayores o no tienen hijos o están con la familia natural ¿no? que es una cosa que denunciaron también un poco con el programa de salvados ¿no? a Bascal ¿no? el tío de viva el ejército hizo lo que pudo para saltarse la mili viva la iglesia y está casado no sé cuántas veces y se ha divorciado ¿no? pues es un poco que esta gente el tema de la coherencia lo justo pues pues bueno hemos hecho un repaso ¿no? más o menos profundo por Brasil la edad es que son casi las 11 y dentro de poco vamos a empezar a cortar esta parte del debate recordad que tenemos aquí a Javier Toret de la Futura Channel por si queréis preguntarle cualquier cosa también cosas de la futura ¿eh? aquí podéis preguntar lo que os apetezca y la verdad es que bueno pese a todo ¿no? porque nosotros la verdad es que siempre nos enfocamos un poco en lo negativo ¿no? pero la realidad es que bueno el panorama de América Latina se plantea muy interesante ¿no? la realidad es que la extrema derecha que es un poco que ellos parece que todo les viene bien ¿no? aquí nosotros reímos un poco de ellos porque ellos siempre parece que van a ganar ¿no? y que te van a ganar y hacen sus discursos de que te hunden y los han echado a patadas ¿vale? es verdad que han aparecido que han aparecido mucho y muy fuerte pero la nota positiva es que los han echado a patadas ¿no? y esto es muy importante ¿no? con todo ese discurso que ahora mismo han encontrado y que les funciona bien con la pasta ¿no? de las élites que tienen ¿no? y han conseguido pararles pararles en todo el continente y la verdad es que esta es una noticia muy a celebrar la verdad totalmente yo quería ya como vamos a ir cerrando decir un par de cosas en esta línea ¿no? que si os acordáis ¿no? después con la victoria de Trump ¿no? y después de Bolsonaro parecía que ellos eran invencibles ¿no? que era todo tan sofisticado tal pero perdieron en Estados Unidos han perdido con Bolsonaro teniendo muchas cosas a favor eh es verdad que no desaparecen y que se insertan y su virus ¿no? como infectan los de la gente si tiene un poder pero por lo menos América Latina se ha encontrado un camino para derrotarlos electoralmente y creo que tenemos mucho que aprender de eso y que tenemos que prepararnos para para porque claro aquí todavía no hemos tenido y espero que no tengamos una situación donde ellos realmente puedan ganar una elección parece que Vox ha pinchado y que se está desangrando creo que es una buena noticia pero pero bueno que la batalla contra contra este imperio del mal no no ha acabado pero lo que se ha mostrado es que si se puede si se puede derrotarles efectivamente ¿no? Adrián ¿quieres comentar algo? si nada yo creo que que es verdad que deberíamos centrarnos de hecho algunos comentarios que he leído en Youtube bueno gente que nos dejáis comentarios en el chat o en las redes sociales que es verdad que a lo mejor tendríamos que hablar un poquito más bueno es un debate que hemos tenido otras veces también hablar un poquito más de todas las cosas buenas y cosas que funcionan que hacemos ¿no? que se hacen ya no desde la izquierda ¿no? de todo aquello que funciona a la hora de derrotar a estas fuerzas de extrema derecha y que es bueno también dar visibilidad a proyectos alternativos que funcionan a hablar de ellos ¿no? y hablar de qué claves funcionan y cuáles no y bueno de hecho por eso hemos montado un poco este tema del debate porque yo mismo cuando estaba actualizando el mapa de la extrema derecha me di cuenta ¿no? de que bueno poco a poco han ido desapareciendo y es como ah pues de hecho en toda América gobiernos de extrema derecha quedan dos si no recuerdo mal en Haití y en Costa Rica creo o sea y están en Centroamérica ¿no? es que sería Centroamérica y ya veremos ya veremos y aquí Alimoti un desastre encima ¿no? que lo flipas sí sí bastante bastante no sé si seguirán o no pero bueno y en Europa la verdad tenemos una situación más ambivalente pero es cierto que muchos de los partidos de extrema derecha que parece que se iban a comer el mundo han tocado techo es decir aquí no se están en general no se están erigiendo como la gran alternativa ¿no? por lo menos en muchos países por lo menos de Europa Occidental no está pasando o no está pasando todavía en Europa Oriental por la causística y por la cuestión histórica que tienen pues ha funcionado de manera diferente en muchos casos han partido de un partido de derechas que luego se ha radicalizado como es el caso de Víctor Orbán y en otros no tanto y en Europa del Norte en los países nórdicos pues también hay una situación un poco ambivalente pero por ejemplo el partido del progreso en Noruega se ha comido un colín demócratas de Suecia de Suecia perdón de Dinamarca y la extrema derecha danesa también no ha conseguido funcionar y ha vuelto a ganar a la izquierda y la situación aquí más jodida lo tiene Suecia que sí que se ha erigido como segunda fuerza pero la extrema derecha pero quitando eso la verdad es que podemos tener un poco esa suerte de que pues eso en España por ejemplo Vox pues está desangrando a marchas forzadas si aquí si aquí Vox fuera la alternativa que puede ganar las elecciones te aseguro que igual también nos ponemos las pilas para conseguir una candidatura que esto que esto ya no es una broma que esta gente a bajar de presidente madre mía coger las maletas y tú imagínate un Bolsonaro aquí madre mía coger las maletas y te vas sí aunque también claro mi sensación no es que Europa siempre es más conservadora y que el modelo capitalista y las influencias estadounidenses aquí están pues bueno más asentadas y mi sensación es que América Latina pues bueno es una región en sí mucho más progresista casualmente también por una cosa histórica tiene mucho que ver también el imperialismo y antiimperialismo ahí cada uno pues bueno luchamos en nuestro contexto mira Erwin pregunta ¿de qué va la Futura? pues te lo va a responder Javier pues la Futura es un canal de comunicación para la transformación social que tenemos programas en Twitch en la Futura Channel ahí también nos puede seguir en Instagram en TikTok y tal y tratamos de sumar en esta constelación de medios críticos que disputan la hegemonía digital de la extrema derecha y que trata de plantear otros valores de progresistas de izquierda de transformación social así que pasaros por nuestra web por nuestras redes sociales y ahí le echáis un ojo a nuestros contenidos muy importante lo que ha dicho Javier porque hay mucha gente que dice yo es que no puedo hacer prácticamente nada porque no tengo tiempo no tengo tal todos lo que podemos hacer es entrar en los perfiles de cuentas de estas como la Futura y darle like y suscribirte vale o sea suscribirte sin pagar nada darle like a Instagram vale y en más yo os aconsejo a todos si podéis a la gente que os gusta perded un minuto o dos y dadle y suscribiros a todas las redes que esta tontería que os cuesta un minuto es súper importante para todos los que producimos algo de contenido ¿sabes? diquear todo somos todos y aquí hay un montón de gente que es militante pues bueno un poquito de militancia digital que nos iría mucho mejor a ver nos gusta mucha militancia física pero también hay que hay que tenerla un poco digital la verdad vale a ver mira ¿qué dicen por el chat? nada ¿qué dice? ¿sabes lo que más guapo de mi colega el empresario de Vox? otro día me dice que su sobrina ahora se llama Pablo y que ha dado el paso a una familia muy conservadora te pregunto qué tal lo llevaba el abuelo y el encantado eso demuestra que tragan más por sus acciones y cuando tienen algún caso que diga este madre hecha en casa todo se ve de otra manera sí sí a mí por ejemplo o yo que sé o cómo lo ven mira por ejemplo en el colegio este que ha habido un caso de bueno no ha habido de pedofilia o pederastia como tal pero el director del colegio grababa a las niñas en su despacho es un escandalazo es increíble el poco eco que ha tenido y sabes lo que denuncian además los padres del colegio que tienen muy poco eco dentro del colegio ya no solamente porque los profesores lo tapen sino entre los propios padres ¿cuál es la cuestión? que es un colegio religioso y que toda la gente que va allí es de pasta ¿no? entonces la cosa es decir bueno que esto es un caso que es entre los nuestros entre nuestro círculo y nuestro mundo tampoco hace falta liarlo mucho porque cuando salió la prensa el caso este del director los padres nos hacían hace cuatro meses estaban todos callados no habían ido a la prensa a decirlo ¿vale? decir esa conciencia de clase ¿no? que parece que que nos cuesta a nosotros más pero bueno pues nada Javier la verdad es que ha sido un placer tenerte si quieres te voy a dar a unos cuantos minutos para que nos cuentes más lo que quieras pues no sé la verdad es que creo que ya les he contado un poco lo que quería contarles que es lo que es la futura que la pueden ir a ver es arroba la futura channel que pueden ir a distintas redes a buscarnos y nada todas sí exacto y sobre todo pues daros las gracias a vosotras por el trabajo que hacéis y a toda la gente que está ahí en el chat también que venís ahí de pandemia digital Spanish Revolution bueno yo creo que ahí estamos creando ese ecosistema crítico digital de combate ¿no? que es lo que nos ha tocado ¿no? ser partizanos digitales y ayudar a generar conciencia de discurso crítico y ayudar a la gente que se organice porque los tiempos no están fáciles totalmente además a nuestro pesar diría yo yo no sé en tu caso ¿no? porque tú sí que estás muy metido en el tema de la tecnopolítica y tal pero yo Adrián te lo puede decir yo tenía yo tenía espíritu renacentista con las con las redes sociales y con la informática y la tecnología y al final dice mira hay que entrar aquí porque es es el campo de batalla ¿no? es decir estar fuera de esto a día de hoy no es admisible ¿no? para alguien que se lo crea porque está todo ahí en juego ¿no? entonces al final fue nos echamos eh al monte y dijimos venga para hacer vídeos ¿no? entonces un poco me llama Boomer un poco de espíritu tenía ahora se me dan bien las redes ahora sí pero me ha costado me ha costado bueno un abrazo muy grande un abrazo muy grande un placer tenerte por aquí venga hasta luego no te preocupes chao bueno creo que os ha gustado ¿no? el tema de Javier la verdad es que ha sido bastante interesante tenerle tenía mucho que aportar de América Latina mucho más conocimiento porque no más o menos Adrián y yo lo seguimos mucho ¿no? además yo por ejemplo el tema de Bolsonaro lo he seguido mucho porque me ha parecido siempre muy interesante ¿no? entre comillas pero la verdad es que hay cosas sobre el terreno que se me escapan ¿no? por ejemplo hay muchos candidatos del PT y de tal que no tenía idea que existía ¿sabes? sé que existe Fernando Haddad y que no les está dando muy bien y tal ah mira muchas gracias Antonio que va a prolongar la suscripción recibida por TV Zurda muchísimas gracias compañero bienvenido a esta gran pequeña familia somos Al Descubierto emitimos desde Spanish Revolution podéis encontrarnos somos un medio especializado en extrema derecha podéis encontrarnos en Aldescubierto.org como podéis ver ahí arriba que es nuestra web y desde ahí podéis ir a todas nuestras redes como os hemos comentado antes dándonos un empujoncito si podéis estamos en Instagram Twitter Facebook TikTok YouTube que subimos los directos por si queréis verlos y si os gustan los podcasts hacemos un podcast en la trinchera sobre extrema derecha que podéis escuchar en Apple Podcast iVox y Spotify y por supuesto lo siguiente si podéis es intentar ayudarnos económicamente tenemos varias suscripciones cada uno con distintos regalos y pues bueno nos ayuda mucho a seguir adelante porque al final si el proyecto no es autosuficiente y que no lo es a día de hoy la verdad ni de lejos pero la idea es que algún día pueda hacerlo porque si no esto es insostenible por la cantidad de trabajo que al final acabamos llevando y por supuesto si podéis también a nuestros compañeros de Spanish Revolution que hacen un gran trabajo ya sabéis si tenéis Amazon Prime cada mes podéis elegir a uno y dárselo gratis o ayudarles económicamente y ya si queréis ayudar seguidnos a mí Adrián en redes ya sería la hostia vale pero sobre todo al descubierto ya lo digo yo muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!